Hola orquídeos, aquí les voy a mostrar esta maravillosa catria triana en la flor nacional de Colombia muchas de sus formas, tipos, mejor dicho para que uno se enamore de las orquídeas estamos con el diploma de nutrición de orquídeas en Corpo Orquídea para que la gente se conecte con la academia y nunca pare de aprender